Bueno, primero controlar, la gente viene y quiere salir de vacaciones. Viene un día antes. Claro, sí, estamos siempre todos apurados para irnos y nos acordamos siempre en el último momento. Bueno, lo primero que hay que hacer es, bueno, controlar que el aceite esté en su nivel adecuado, el agua también, que el agua es muy importante, tal vez igual o más que el aceite, porque la gente no le da mucha atención al agua. El agua hoy está formada por refrigerante, anticorrosivo, y bueno, llega un momento que se descompone. Por ende, cuando revisemos el auto en las estaciones de servicio, le pedimos a la persona indicada no tratar de poner el agua corriente de la canilla, sino con los líquidos refrigerantes adecuados, más en estas altas temperaturas. Por supuesto, siempre los líquidos tienen que ser de primera calidad, como especifica el manual del fabricante. Esos líquidos que vienen preparados no son los adecuados. ¿Agua y aceite en la estación de servicio o nosotros mismos lo hacemos? Pero llegamos al taller porque hay un ruidito, porque hay un tironcito para un lado que hace el vehículo. ¿Qué debemos saber antes de salir de vacaciones? Bueno, generalmente cuando se hace la revisión técnica, saltan las fallas. Que te dicen lo que tenés que hacer, lo que tenés que revisar. Bueno, lo primero que hay que revisar es uno freno. Bueno, freno, luce, bueno, agua, aceite, como hablaba anteriormente, para viajar tranquilos. Hoy te están exigiendo también todo lo que es cinturón de seguridad, seguridad, matafuegos. Hay que tener todo en condiciones porque si no, nos van a hacer una linda multa. Vamos de a poco, freno, pastillas de freno. ¿Cuánto es el promedio que dura una pastilla de freno en un vehículo? Y depende del uso, no hay un promedio. Yo te puedo decir, no, promedio no, porque todo depende de cómo se usa. Hay gente que frena mucho, hay gente que prácticamente frena poco, no lo usa mucho. Lo usan en el momento necesario, ¿no es cierto? Hay gente que vive con el pie arriba del freno, pero no, no. ¿Pero el promedio que 70.000 kilómetros? Siempre se habla de un 50.000 kilómetros para arriba. Lo mínimo de 50.000 tiene que durar. Y después hay que poner pastillas de buena calidad también, ¿no es cierto? ¿Nos damos cuenta de las pastillas de freno? Bueno, ¿cómo nos damos cuenta antes de romper o de rayar el disco? Y hay autos que te marcan, tienen un sensor, bueno, te marcan que la pastilla está gastada, hay que cambiarla. Y después, bueno, hay que tener oído también para los ruidos cuando uno frena. Algo está andando mal. Claro, cuando trabaja chapa con chapa ya hay un problema. Muy bien. Pastillas de freno. Típico aire acondicionado, en esta época viajamos. El aire acondicionado, vos sabés que no me está andando bien, no enfría tanto como nosotros querramos. ¿Qué hacemos ante eso? Bueno, primero hay que controlar que esté cargado, bien cargado. Después los autos también tienen todo un filtro de habitáculo, que se llama habitáculo o antipolen, que tapándose eso no filtra bien el aire y el aire acondicionado no va a rendir como corresponde. También hay que hacerlo cambiar. Cuando uno cambia todos los filtros, bueno, también hay que acordarse de eso. Bien, perfecto. ¿Es costoso esto? Y hoy no hay nada barato, viste, pero, o sea, hoy un cambio de aceite con todos los filtros y vas a gastar alrededor de cerca de 3.000 pesos seguro. Como mínimo. Sí. Y depende de la calidad del aceite que usas, que siempre hay que poner primera marca, claro, exacto. Todo suma, todo suma. Es decir, frenos, control agua y aceite, que las luces funcionen correctamente, que no haya ninguna quemada porque en la ruta también nos pueden hacer una multa. Claro, y también tener que controlar cubiertas, que es otra cosa muy importante. Volviendo al tema del agua y del aceite, también están lo que mangueras, que corresponden a la parte de agua, que hoy el refrigerante al descomponerse las ataca. Y podemos tener el problema que mientras vamos andando se rompa alguna, que suele pasar seguido. Claro. Eso, por no cambiar el refrigerante en el momento adecuado. Hoy un vehículo que se usa todos los días, por lo menos como se cambia el agua y el aceite, sería conveniente cambiar el refrigerante también. Bien. Porque estamos hablando de que el aceite tiene una viscosidad. Bueno, llega un momento que son 10.000 kilómetros. El refrigerante también tiene una durabilidad, que la gente no lo sabe. Y no lo solemos cambiar. Exactamente, no, porque todo cambia en aceite, filtro y ya está. Pero del agua no se acuerda nadie. Claro. Y hoy enseguida la compresión que tienen los autos están tan comprimidos, que soplan juntas y empiezan los problemas. Bien. Y después sí nos tenemos que agarrar el bolsillo porque nos va a doler. Bien. Ante esto, concurrir al mecánico, pedir un turnito y tomarse estos dos días, una semana antes de la vacación. Y una semana y algo más. Porque siempre aparece algo y tenemos este problema. Bueno, con tiempo, generalmente hoy, gracias a Dios, hay bastante trabajo. Dentro de todo, como está la economía, no nos podemos quejar, pero cada uno tiene su mecánico, su amigo, su mecánico de confianza. Y bueno, tendría que hablarlo con él como para organizarse y hacerlo tranquilo. Bien. Cubiertas, cuando mencionás hay que controlar las cubiertas, no solamente el desgaste que tienen, sino la rotación de las mismas. Sí, siempre se aconseja cada 10.000 kilómetros rotarlas, ¿no es cierto? Para que la cubierta no se deforme. Claro. Porque si no, después empiezan a redondearse, se deforman y bueno. Eso por ahí también habría que hablar mucho con la gente que hace alineación, balanceo, que son la gente que sabe este tema. Gaby, ¿solemos hacer todo esto o lo hacemos cuando nos vamos de vacaciones? ¿O en épocas de crisis prolongamos un poquito más la visita al mecánico? El fierrero lo hace. Mientras que le gustan los fierros, lo mantiene, no le deja faltar nada. Hay gente, bueno, que por ahí no tiene el tiempo, no tiene, no le enseñaron a lo mejor a hacer todo eso que hay que rotar la cubierta cada 10, cambiar el refrigerante cada 10.000 o 15.000 kilómetros o mínimamente una vez por año. El aceite, bueno, generalmente la gente se acuerda del aceite. Uy, me pasé 1.000, uy, me pasé 2.000. Bueno, anda. Pero sí, nos acordamos siempre, viste, medio sobre la hora. ¿Correa de distribución? Bueno, eso es muy importante también, correa de distribución. Hoy los autos, el 90% trae correa, que cuando se corta, se rompe todo el motor. Por eso también aconsejan entre 50.000 kilómetros, 60, cambiarlas, como dice el manual del fabricante. Excepto algunos que tienen correas siliconadas. También, después hay algunos motores también que vienen con cadena, no la traen, pero bueno, son pocos, no son muchos. La última, dentro de todos los autos que te traen para hacer este service, es decir, Gabriel, controlame a ver qué me falta, ¿cuál es la falla más común? Porque también hay una creencia que como que los autos nuevos no se rompen. No, te vuelvo a repetir, el problema es el agua. El problema es que el agua, cuando viene, ya está muy descompuesta. Porque el agua, a mí, te viene con un color, amarillo, azul, verde, depende, bueno. Después se empieza a poner oscuro y después se pone marrón. Cuando se pone marrón, ya está todo mal, todo mal. Y después tiene el problema que cuando se descompone de esa forma, el óxido penetra en el caucho de las mangueras y no lo saca más. Tenés que cambiar todo lo que es manguera, reemplazarlas a todas. Y hoy tiene también su costo bastante grande. Pensaba, el cambio del agua del radiador debe ser una de las cosas más económicas y sin embargo no los hacemos. Es lo más barato del auto. Yo siempre digo a los clientes nuestros que es lo más barato del auto. Porque cuando le damos recién un aceite, tendrían que hablar de 3.000 pesos para arriba. Y un cambio de agua entre mano de obra, refrigerante y buen producto, tener a mitad de precio. Bien, conocerlo entonces. Exacto, es muy importante. Porque no solamente las mangueras, tenemos la tapa de cilindro, tenemos la bomba de agua, el radiador que también al atacar el óxido también ataca el aluminio. O sea, hay muchos factores como para ir cuidando. Y también después hay otra cosa que nunca tenemos en cuenta que es el líquido de freno, que no lo cambiamos nunca. Que también habría que cambiarlo. Sería muy importante porque también pierde su viscosidad. Ahora, todos estos productos son absolutamente, hay que renovarlos. Exactamente, todo habría que renovarlos. Los de auto hoy trabajan a una temperatura muy alta, así que todo se va descomponiendo. Los autos de antes, los viejitos de antes, Chevrolet, Falcon, esos no eran tan calientes, eran todos fierro con fierro y andaban bien. Pero los de ahora no, ahora es muy complicado todo. Inyección electrónica, y hay un montón de cosas que la gente ni idea tiene lo que hay adentro.